¿Por qué no le gustaría? No, nunca. Se me hace un técnico muy agresivo y demasiado... no tiene la capacidad técnica. Creo que Miguel Herrera ha llegado a la posición más por la comercialización, no tanto por su capacidad técnica dentro del campo. Y ha jugado más con las emociones hacia los jugadores para que cerca despunten. Necesitamos un técnico que sea técnico, como es el Tuca, que sepa plantear un partido como lo hace él. Y no me gustaría que nunca llegara Tigre.